Estamos acá en el mercadito de Merlion, te saluda Jason Galvez el youtuber salvadoreño donde una vez más queremos dar a conocer a los emprendedores salvadoreños y en esta oportunidad estamos acá donde la tía es un restaurante que está justo en las entrañas del mercado pero acá tenemos a nuestro amigo Alexis, ¿qué tal? ¿cómo estás? Bien, bien, qué gusto que hayas regresado Bueno, por acá te presento a Adidas Mucho gusto, ¿cómo estás? Bienvenida Y te presento a Yeraldi que está ahí ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mucho gusto Es un placer tenerlos acá Gracias, ¿qué me ofreces para este sabadito? Mira, te ofrezco una liciosa mariscada que es lo que más nos representa a nosotros como la familia de donde la tía Ahí la tía está comiendo Sí, ya la vamos a ir también a revisar ahí La mariscada, los ceviches y tenemos una variedad de todo Así que ahí ya te vamos a servir algo bien rico Bueno, aparte de eso, desde hace cuánto están operando ustedes en el restaurante Estamos aquí de 1997 ¿Cuál es la especialidad o el plato especial? Mira, el plato que más nosotros, o sea, como más se vende Sí En sí, la mariscada La mariscada Es la mejor del país No el mercadito ni el salvador de todo el país Y si no, si tienen duda Venga, venga ¡Venga! ¡Venga! Y si lo vieron en era una página En el Youtubero Sandarello Y le vamos a hacer un precio ¡Ah! ¡Bárbaro! O una entradita de bucacate O una entradita de aguacate con cuajadas Así, con unos chor divecitos ¡Ah, madre! Pero la clave es Vengo, porque lo vi, en el Youtubero Sandarello bienvenidos esperamos y que pueden ver también acá pero pero partidito pero clásico ver el barcelona ver a través del fútbol tenemos aquí sky tenemos así que también wifi por si quieren hacer una computadora o trabajo y cervecitas a los nacionales nacionales extranjeras a 150 hay ni que hay ni que va a ser modelo tenemos de otro de todo un poquito toda esa era de que tenés de calamar de pescado de camarón y mixos de 2 3 o 4 coctelitos de concha que no puede faltar y el especial de la tía que vale 14.99 proyectos muchas gracias vamos a ver el menú vamos a ver qué es lo que hay acá miren aquí están las entradas la orden de tres cuajadas chorizo el chorizo me encantaron se los recomiendo los chorizos de naguizalco los deliciosos dina deliciosos los chorizos de naguizalco yo los provee y me encantaron no no me causó repetición como decimos así que miren este es el menú aquí están las entradas aquí están las sopas de marijalas levanta muertos señores yo me acuerdo de mi mamá porque mi mamá era especialista en la sopa de la prueba de alguna vez y cuando la hacemos dina para que la prueba y era porque no sabe no no a la versión hay que hacerla en la casa bueno acaso de burro según temporada que se te apetece a ti dina yo voy a pedir la mariscada la mariscada va a probar la mejor del país dijo él vamos a ver si es cierto verdad pero mientras tanto mientras ustedes eligen quiero dar a conocer cómo está acá música al gusto con esta bella señorita hola un gusto mi nombre es jason porque tengo el gusto erica segovia erica segovia segovia usted es la que trata de animar aquí el ambiente así es así es y también la que cobra bueno y qué tal veo que como que está recién remodelado esto usted no si está recién remodelado todo bueno un gusto muchas gracias verdad y aquí puedo pedir mi música mire yo quiero una que se llama mi nación del vino poeta en youtube búsqueme la por favor así que es de un artista salvadoreño que quiero que le escuche así que ni no poeta vamos a colocar bueno vamos a escuchar tu canción de un artista 100% salvadoreño no sé si ya la encontré esa es ahí está mire con el nino poeta nunca la he escuchado verdad escúchela le va a encantar el tema hola muy buenas así que aquí estamos miren compartiéndoles esta experiencia saludos al nino poeta que estamos acá un gusto mi nombre es jason galvez mire por acá mire queriendo probar su sazón muy buena y usted viene de una tradición familiar de cocina no piense que no a mí de que venía yo 18 años me ha gustado la cocina la cocina que le puede decir a todos sus clientes que la van a ver a través de este vídeo y a los que no han venido a probar la que nos invito a que vengan a probar donde la tira aparte de eso en los horarios es de 8 de la mañana hasta el cierre del mercado que es 5 y media de lunes a lunes pues pero hoy creo que hay ley seca verdad hoy no se puede vender no, hoy no hay bebida solo tenemos lo que son fresco, frozen, limonada con albahaca, limonada con fresa bueno bueno vamos a probarlas a ver que tal un gusto de conocerle encantada hoy con permiso vamos a escuchar ahí con la música del Nino Poeta miren acá tenemos miren el tradizor con la liga española esta jugando en estos momentos en Barcelona con el no se si el Valladolid o el Valencia no lo se pero si usted esta invitado a que venga en familia o con su familia o quien sea que tal cuáles son tus impresiones pues se ve fíjate que el menú bastante amplio me gusta porque tienen para todos los gustos pollo, mariscos, maritierra y los precios súper accesibles así que venga hacia acá al mercadito de Valrión es un mercado pues muy famoso verdad aquí en la capital y ahí está donde la tía que los van a atender y eso me ha encantado fíjate la atención al cliente para mí es bien básica en un negocio y aquí te atienden pues como decimos como rey desde que venís allá te atienden espectacular así que vénganse a probar y a deletar con la gastronomía saltadora bueno vamos a ver ahí que vamos a ver que hay por acá vamos a ver que es lo que están preparando acá aquí que están preparando las tortillas verdad con rellenitas de queso bueno con permiso para que vean que acá nuestros amigos todo totalmente higiénico verdad acá con confianza pueden consumir productos manipulados miren aquí está la carnita asada de gallina las tortillas tostadas en fin miren ahí están las diferentes sopas que están preparando esos chorizitos son de muerte lenta brother son los tuyos mira ay 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 que rico que rico así que acompañado de su tortilla tostada verdad aguacatito aguacatito rico pero debe faltar bueno bueno así que vamos a ver que más que más tenemos por acá vamos a ver a dina y a geraldine que es lo que van a pedir mientras tanto vamos acá que te has decidido dina yo pedí pollo fíjate pero ya lo ordenaste si pollo y fresco de ensalada si también un fresco de ensalada pero estaba dudando acerca de que cosas pedir estábamos ahí debatiendo un poquito pero también me decanté por una mariscada mediana mariscada mediana ay 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 así que hay de todo ahorita así que vamos a pausar dina mientras esperamos la orden miren la entradita de cortesía que nos acaban de regalar amigos como bienvenida así que amigos usted exija su entradita pero diga vengo porque lo vi en el youtubero salvadoreño vamos a ver ya vienen los primeros platos señores miren miren que delicia eso miren así que ahí viene esta es la mariscada la completa la completa la que tú me ese es el plato que nos identifica a nosotros wow wow este es el plato completo y este es la mejor mariscada la mejor mariscada la mejor mariscada tiene la media y tenemos la gran bota verdad que lleva su langosta lleva su pescado mejillones jaivas camarones medianos y camarón del grande el yumbo que nosotros lo conocemos como yumbo correcto y termina de esas tortillitas que aquí vienen en camino también y mira y aquí está el delicioso refresco de limonada con fresa del barca mira limonada con fresa como el chef es algo natural es algo natural es algo natural así que como hoy estamos en ley seca solo los limonaditas y mira todo el mundo está con eso mira que estamos sudando anoche, anoche mira que rico es el fresco de ensalada wow delicioso especialidad en el salvador hay mucha y le ponen hasta lechuga pero nosotros no no, correcto nosotros le ponemos mira de todo o cote o sea ese fresco de ensalada es el mejor que vas a probar en el salvador bueno y en el mundo bueno hay que probarlo y aquí nos van a dar el veredicto acá Geraldine y bueno quiero que prueben prueben el refresco a ver que tal Geraldine el de ensalada vamos a probar miren a los amantes de los cocotes ahí están mira yo nunca había visto un refresco de ensalada y el cocote es bien grande mira que tal muy rico lo que me gusta es que la pajilla es suficientemente grande para que pase la fruta si por ese motivo que le ponemos una pajilla gruesa wow mira esto me hacía falta ajá eso es algo que nosotros le llamamos el chilito de la casa de la tía mirad ay es un chilito especial no te puedo hacer los ingredientes porque algo especial en otra oportunidad yo lo voy a hacer bueno hay que no se preocupe le voy a dar a clave y no hay para llevar también jajaja ahí está así que solo falta el que es lo que pediste tu vida el pollo y ya va a estar completo así que nosotros nos vamos a ir despidiendo y en el momento más difícil señores no lo hagan en casa mejor vengan acá donde la tía a probarlo no lo intenten en casa un buen macho alfa salvadoreño mío esto está enviciado no se envicia con esto mira la probas como la mejor maricada del país ya voy a ver todavía no me convenzo creo que al terminar pero mira qué es lo que viene ahí vamos a ver qué es lo que viene miren maricada o pollito que va a tener amor ya ha sacado no es de a dólar no es de a dólar así que con estas imágenes amigos si ustedes quieren descubrir más donde la casa donde la tía venga acá así que ya saben esto es uno de las tantos platillos exquisitos que hay acá así que allí está el menú este día porque es sequía la ley seca no cerveza today no beer no beer no beer no beer pero tu morrito si tu morrito si tu morrito hasta el martes así que ya saben chef ¿A qué número pueden llamar para pedidos si es que hay a domicilio? Sí, sí, sí. Tenemos el 23233556. 23233556. ¿El número es el Salvador? Sí, correcto. También tenemos a domicilio promedio de una aplicación. Ahí le pueden buscar. ¡Wow! Entonces también tenemos a domicilio directamente y también promedio de la aplicación. En la descripción se lo vamos a poner. Bueno, muchas gracias. Así que bienvenidos y cuando quieran, miren, bienvenidos a El Salvador. ¿Y dónde la tía? Bueno, ¿dónde la tía? Y con esas imágenes de estos tres platos, A, B o C, ¿qué elige usted? Pues ahí se lo dejo. Y con esas imágenes me despido. Y nos vemos en un próximo videoreportaje. Hasta la próxima, si Dios quiere.